Con nueve clínicas de altas especialidades, el Hospital de Ojos y Oídos Rodolfo Robles del Comité Pro Ciegos y Sordos es uno de los más modernos de Centroamérica. El Hospital Rodolfo Robles, ubicado en la zona 11 capitalina, atiende a pacientes con afecciones oculares, tal y como lo expresa su director. En el Hospital Rodolfo Robles contamos con un equipo de alta tecnología. Actualmente tenemos un OCT, que es un equipo que determina cierto tipo de procesos que van a afectar lo que es problemas de la mácula, problemas de glaucoma. Tenemos equipos de láser también que son utilizados para el tratamiento de este tipo de problemas que estamos comentando. En este centro hospitalario se atiende todo lo relacionado con la especialidad oftalmológica, contando con médicos especialistas y el equipo más avanzado. Tengo necesidad de hacerme una catarata del ojo izquierdo y he dado cuenta que en este hospital es una gran atención y médicos especiales que trabajan, por supuesto. El hospital cuenta con nueve clínicas de su especialidad, las cuales son vistas por médicos especialistas, específicamente en cada área. Tenemos clínicas especializadas de segmento anterior, de glaucoma, retina. Por una Guatemala en paz. En cámara, Arturo Mondal. Daniel Emus, Noticiero Guatevisión.